En rueda de prensa, en las instalaciones de la Uso Nacional, se realizó la invitación al foro denominado Presente y Futuro de Ecopetrol en el marco de la transición energética. El foro tendrá lugar el próximo jueves 26 de mayo y contará con la participación de Jorge Enrique Robledo, senador del Partido Dignidad, el profesor y economista Ricardo Bonilla, el ingeniero industrial y profesor Oscar Banegas, entre otros. La Uso tiene una base de transición energética, pero estos elementos, estos foros, que es el primero de varios foros que vamos a hacer en el país, pues nos van a ayudar a construir y a tener más insumos para la construcción colectiva. Efectivamente, la fecha coincide, pero esto es un debate, como lo planteó el compañero Moisés Barón, mucho más profundo que una coyuntura electoral. Es una realidad que está atravesada así, pero después del 29 tendremos que seguir construyendo en clave transición energética, si viene una segunda vuelta tendremos que seguir construyendo en clave transición energética y posicionándole al país nuestra lectura de lo que puede ser la transición energética. Con este foro se busca iniciar el camino de conciencia, diálogo y movilización sobre la transición energética. La invitación por parte de la Unión Sindical Obrera es a participar de este foro, que tendrá lugar en el auditorio del Hotel San Silvestre a las 8 de la mañana, este jueves 26 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!